¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pronto la apertura aquí en Cancún de iHop y Applebee's. ¡Acompáñenme! Es oficial, este miércoles 4 de diciembre se inaugura iHop y Applebee's en Plaza Malecón de Cancún. Señalaron que esta dualidad se ha convertido en un éxito en cada una de las sucursales en todo el país. Las personas podrán degustar de desayunos como snacks y está dirigido para toda la familia. Detallaron que este concepto es para las decenas de vacacionistas y personas locales que buscan desayunos y comidas de alta calidad. Tenemos los dos menús, en cualquier momento pueden venir y si alguien en iHop disfruta nuestros pancakes, quisiera alguna hamburguesa de Applebee's, se puede servir en la mesa, correcto. Señaló que si la persona busca comer algo más especializado y formal, también se podrá encontrar platillos como jugosos camarones con chile chipotles asados, verduras frescas o también una pechuga a la plancha con tiras de tosino ahumado y aderezo en ranch, entre más platillos. ¿Qué me recomiendas para desayunar aquí en este restaurante? Definitivamente los pancakes, es la casa de los pancakes, no pueden faltar los pancakes en sus platillos. Todos nuestros platillos vienen incluidos en los pancakes, pueden cambiarlos de sabor, pero lo más recomendable son los omelettes. Podría ser el colorado omelette, trae un poco de salchicha, trae tocino, una variedad de todas las carnes, podría decir. Ese incluye sus pancakes, tenemos varias porciones y los pancakes definitivamente de New York Cheesecake son el top número 10. Así mismo invitaron a disfrutar de bebidas frescas y exquisitos postres. Cabe mencionar que en este nuevo restaurante se encuentran trabajando más de 60 colaboradores, entre meseros, cocineros, gerentes y sus puertos abrirán a partir de las 8 de la mañana a 3 de la tarde en IHOP y de 12 de la tarde a 12 de la mañana en Applebears, ambos de lunes a domingo. Con imágenes de Israel Herrera, reportó para el periódico El Momento Quintana Roo, Adrián Cisneros. ¡Gracias!